Cuarto de máquinas ahí, máquinas de la alberca, ventana de la cocina, entrada principal, medio baño, aquí irá la escalera, la vista de la sala, alberca, comedor, la cocina, bastante amplia, ahorita son las 10 de la mañana y el sol por lo pronto en ese momento del año no se mete, siendo fachada sur, con orientación sur, esa es la única ventana del vecino hacia acá, entonces pues esta es la planta baja.